Música 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos allá! ¡Nivele! 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 ¡Con todas! ¡Con ganas! ¡Con fuerza! ¡Hasta la última minuta de juego, muchachos! ¡Dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Arriba! 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 ¡Lad! ¡Vale! ¡Que no lo hacen! ¡Vale! ¡Oy! ¡Vivera al mejor! ¡Verdad Werner! ¡Vere regalé la espalda! ¡Muy! ¡Ai! ¡Bien! ¡Zal gol hermano! ¡Zal gol! ¡Vale! ¡Tranquilo! ¡Arriba! ¡Champino, champino! ¡Vamos las dos pues! ¡Vamos, vamos Charma, venimos! ¡Hidale, hidale, Charro! ¡Hidale, hidale, Charro! ¡Hidale, Charro! ¡Hidale, Charro! ¡A la fuerza! ¡Hasta el último minuto de juego, muchachos! ¡A la fuerza! ¡Hasta el último minuto de juego, muchachos! ¡A la fuerza! ¡Hasta el último minuto de juego, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Mauro! ¡Bien, Charman! ¡Y dale! ¡Y dale, Ferra! ¡Dale! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡A la fuerza! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Bien, charman! ¡Hasta el último minuto de juego, muchachos! ¡Bravo! ¡Pauro, metete! ¡Vamos, Mauro! ¡Vamos, Charman! ¡Y dale! ¡Y dale, Ferra! ¡Vale! ¡Y dale! ¡Ánimo, Ferro! ¡Vamos, Ferro! ¡Vamos! ¡Y dale! Y dale, y dale, perro, dale, vamos, perro, vamos. Ey, ey, ¿por qué mano? ¡Mano atrás! Y dale, perro, dale, y dale, perro, dale, y dale. ¡Ey! ¡Ya están los! ¡Dino! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay, qué serio, mi papá!